...movilización de docentes frente al Ministerio de Educación y Ciencias precisamente para encarar este verdadero drama para los profesores que se ven en peligro. De hecho, esto se había adelantado en un momento determinado, incluso habían hablado de la posibilidad de que exista violencia dentro de las aulas. Pero bueno, como bien lo dijeron ya muchos analistas, llegar al extremo de matar a una directora... Bueno, creo que nadie se imaginó, lamentablemente, Emi, porque se podían haber tomado previsiones. De todas formas, ¿qué es lo que están pidiendo los docentes ahora en este momento a las autoridades? Una ley de protección y seguridad para los docentes. El problema es mucho más profundo y no pasa por el control o que los alumnos tengan que utilizar una mochila transparente. Es lo que afirman aquí los docentes, están visiblemente preocupados porque en realidad los docentes están totalmente huérfanos de la seguridad. Así mismo es, desde la OTDSN nosotros hoy amanecemos tristes, preocupados, indignados por la situación que pasó nuestra compañera... ...y que puede ser cualquiera de los compañeros docentes en su lugar de trabajo. Por eso nosotros pedimos una protección y seguridad, una ley que le ampare al trabajador. Porque el ministerio sistemáticamente fue quitando esa autoridad moral del docente. Y más bien es cualquier persona nomás, ¿verdad? Además de eso, tenemos múltiples trabajos. Sobrecarga de responsabilidad. Sobrecarga de responsabilidad. El maestro y el director vienen a ser portero, celador, viene a ser psicólogo, psiquiatra... De todo un poco hacemos en las instituciones educativas para paliar esta situación. Porque el ministerio solamente quiere tirar la responsabilidad a la familia... Y nosotros creemos que el Estado es el principal responsable de toda esa desintegración que hay en nuestra familia, en la sociedad. Acá lo que hace falta es una política de Estado que pueda orientar esas situaciones. Que se usen mochilas transparentes. ¿Cómo ven ustedes? Nosotros vemos como una burla y una formalidad. Porque debería, por ejemplo, decir, bueno, acá falta psicólogo, falta acompañamiento, falta una estructura de sostenimiento para los educadores. Y no decir, no, acá el problema es que los docentes no vieron lo que pasa y hay que usar mochilas transparentes para ver las armas que llevan. Nosotros creemos que es mucho más profundo y que tiene que ser debatido dentro del nuevo modelo educativo de esta situación que pasamos los docentes. ¿Sería una forma de esquivar el problema de fondo? Sería una forma de esquivar y que siempre esquiva, ¿verdad? Cuando no hay aprendizaje es problema el docente. Cuando hay aplazo es problema el docente. Acá el ministerio nunca se ha puesto los pantalones para revisar profundamente que ellos son los responsables de la educación. El ministerio tiene que volver a recuperar como una institución fiscalizador, rector y de acompañamiento al docente. Ahora lo que recibimos de las supervisiones más bien parecen policías de revisión de lo que tenés de los documentos de tenencia obligatoria que tiene que tener el docente. Aparte de las múltiples tareas que llevamos con los alumnos, también tenemos que tener las documentaciones que muchas veces no te sirven de nada. Entonces lo que pedimos es una audiencia con el ministro de Educación mañana para que podamos hablar de esta problemática y llevar el debate a una cuestión más profunda y no descubrir formalidades como actualmente está haciendo el ministerio de Educación. Blanca Ábalos de la Organización de Trabajadores de la Educación, Sindicato Nacional, están aquí frente al ministerio exigiendo estas medidas de protección y seguridad para el docente. El título que aquí se acentúa con el cartel Magisterio Nacional del Luto exigen justicia, garantías para el trabajo del docente. Así están ellos, visiblemente preocupados compañeros por la realidad que expone a los docentes y con este grave y doloroso hecho registrado en el Distrito de Independencia. Una preocupación más que justificada que abarca por supuesto no solo a los docentes sino a toda la comunidad educativa. Gracias Emi, volvemos contigo en cualquier momento.